Y si no se acaba el vídeo, pues continuamos Y si no, si esto es el inicio de otro Hola, muy buenas, estamos en Black Mesa Vamos a continuar con la happy aventura De nuestro amigo Gordon Freeman Joder, tío ¿Puedo volver a cargar? Por favor Oh, Dios Tío, he grabado Hostia, ¿en serio? Pensaba que había subido arriba Y tenía un guardado ahí puesto Joder, que rabia He tenido que volver a hacer esto, pues, que tontería, ¿no? Esto es muy de tontería En fin, somos Gordon Freeman Un supercientífico De la... No lo sé, de Black Mesa Físico-teórico 27 años, tampoco eres muy grande Entonces, tienes que ser como superdotado o algo Porque, madre mía Y estábamos en la ciudad esta de los malotes Ahora sí Esto explota, tío Aprendimos que lo verde... Espera, voy a hacer un quiz, eh Aprendimos que lo verde explota Pero yo no sé si esto también Representa que es ¡No! ¡No! ¡Eh! Ok ¡Uy, la nena! ¿Qué pollas es esto? ¿Son como residuos? No sé No sé, a ver Uy Hostia, que tampoco tenemos balas De eso, en serio Uy, que hay tres No puedo emerger Ahí está Yo quería esto Esto quería Luchad lo que queráis ¡Ah, pero no puedo verlos! ¡No puedo verlos, es verdad! Me cago en Dios Tío, pues si no tienes la ballesta Estás jodido, eh La parte de estos cabrones Aguanta, tío Si no ves un carajo Vale, dos muertos Me falta uno, ¿verdad? Y a dos Ah, ya ha muerto también Perfecto Vale, esto parece ¡Coño! Esto parece que es como Otra vez el exterior, ¿no? Ya no forma parte De las instalaciones en sí Sino que todo esto Ya forma parte De más o menos el exterior Por eso va a haber Bichos salvajes ¡Ey! ¿Veis como Persiguen un poco al enemigo? O me lo parece a mí No sé Vale, tenemos Juegos de Teleports Por aquí Curioso Esto significa que ¿Dónde está el Teleport? ¿Eso? ¿Qué es eso? ¡Cáspita! Esto no explota ni nada Esto es Duro como un muro Oh Les gusta mucho Esto de las cintas A esta gente Las cintas de De transporte ¡Ey! Vortigaunt ¿Qué te cuentas, tío? ¿Qué dices, tío? ¿Qué me estás, container? ¡Ey! Lucecitas ¡Hostia puta, tío! No me lo puedo creer No me lo... ¿Es por aquí? ¡Ay! ¿Es por aquí, tú? ¿O no? No, creo que no, eh Creo que no es por... ¡No, qué coño! Si hemos venido aquí Aquí es donde hemos llegado ¡Joder, tío! ¡Qué rabia! El control este Del puto... Del jetpack Es un poco... En según qué situaciones Un poco así Así, asá No puedes... Ah, puedes avanzarlas un poco por aquí En fin, vamos a seguir Por aquí no puedes No puedes pasar, ¿verdad? No puedes pasar Tienes que ir por aquí seguro Tienes que llegar ahí Por ahí tienes que llegar Vale, con esto subimos para allá ¡Oh, no, no! ¡Uf! ¿Veis? ¡Uf! Casi la vuelvo a liar Bueno, espérate ¡Oh, coño! Hay que llegar ahí De hecho, hay que llegar ahí ¿Verdad? Exacto Vale, las azules Y yo entiendo que podemos pasarlas ¿Verdad que sí, Vortigaun? ¿Eh que sí? ¿O no? Aquí tienen todos sus... Ah, bueno, puede que no, ¿eh? Podemos rodearlas Por lo que veo No, no se pueden pasar, ¿eh? Tienes que también rodearlas Dasvidania, Vortigauns Dasvidania, chicos ¡Oh! ¡Hostia! Esto tiene... ¡No, no, no, no! Esto tiene que matar Y en el final Hay que ponerse encima Y ya está No tiene más ¡Ah! E ir esquivando esto, hostia Esquivar los... Los láseres Que por alguna razón No afectan a todo Bueno, tienen estas protecciones, ¿no? Supongo ¿Por qué no usan estas protecciones Los aliens Para luchar en nuestro mundo? Vencerían todo, tío No son muy listos Vale, uf Tengo que hacer el salto Vale Creo que... Creo que es mejor No hacerlo el salto Pasar tal cual Suda polla, tío Yo creo que es mejor así A partir de ahora Todo pasaremos De todo Olímpicamente Ojo, portal O puedes ir por ahí, ¿eh? Ah, vale Es como un checkpoint Este portal Si caes Luego puedes Te deportarte aquí otra vez Está bien Vamos a guardar Por cierto Está bien, tío Que exista esto Vale, he hecho un paro también Uy, no, no, no ¡No! 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 Suerte que hemos hecho el quick save Vale Entonces vamos por aquí Rodeamos Saltamos esto A ver 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 Hay que pasar Pero... No, sí Podemos quedarnos aquí Vale Vale ¡Wow! Otro túnel de estos Uy Esto se complica, ¿eh? A ver A ver ¿Qué hace esto, tío? Tengo que pasar por aquí Tengo que pasar por aquí Vale Y ahora por arriba Un poco... Vale, vale Vale Es sencillo Conseguir las luces Es que estos saltos pequeños, tío Me da una rabia Porque... Saltas poquito Y ya saltas Oye Hemos saltado al lugar correcto Nosotros no tenían No tenían Respiraderos ¿Qué es, tío? ¿Qué hace luz? Es como plasma, tío Incluso las luces son de plasma Son de energía, todo Energía Energía Y carne Todo está construido Mira Otro checkpoint Porque ahora si te caes Si te caes Sufres, ¿eh? Tienes que volver a hacer todo Imagínate Qué pereza, tío Vamos a pasar aquí, ¿no? La idea es venir aquí desde ahí Pero también puedes pasar por ahí Y ahora subirte Y... Para abajo Y para arriba Un quick save Muy gratuito Esto Para acá Gua, tío Me duele un montón ¡Hostia! ¿Qué dices? ¿Por qué? Si estaba bien puesto Estaba ahí en el... En el borde ¿Eh? ¿Estaba aquí? ¿Lo he puesto aquí? No me ha dado ni nada antes No sé En fin Vale, ahora Ahora también hay que ponernos aquí Subir con esto Esto no puedo romperlo Pero puedo subir aquí Ay, aquí no, perdón A otro ¿Sí, no? ¡Oh, shit! Aquí exactamente Ok Oh, tío Qué complejo todo esto Por... Ay, ay, ay Por aquí, por aquí Ah, no ¿Qué coño? Por aquí, no What? Ah, vale Que crea como una barrera protectora esto Ah, es la verdad Es verdad Sí, sí Así sí Cada gusto vive Pero claro Luego tendrás que... Tendrás que huir De aquí Va Aquí ya no tenemos barrera protectora Oh, shit Lo han detectado, ¿no? ¿O qué? Quiero escapar ¿Cómo lo hago? Uy, 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 uy ¿Pero qué hace esto? What? Ay Perdón Que no había visto esto Pensaba que saldría algo por encima Joder, son las pruebas de... Por si hay algún bicho o algo, ¿no? Hacen estas cosas Aunque evidentemente son muy ineficaces Por lo que acabáis de ver Pero bueno ¡Hostias! ¡Hostias! Vale No sé qué acaba de pasar Pero... Hemos muerto La tercera prueba No, nada hemos pasado La primera es fácil Sabe eso De poner encima y ya está La segunda también Sabe las pasarelas Y la tercera es que no ha entendido muy bien La verdad Guardaremos a la tercera Y así ya... Ya tendremos... No habrá falta Puedo hacer todo esto No rebota Vale, ¿veis? Espera que vuelva a subir Muda también, ¿eh? Muda bastante Y haremos el quicksave Vale La última Las cosas estas A ver ¿Saben qué puedo hacer aquí? ¿Saben estas plataformas? ¿Dónde podemos ponernos? Ah, vale Si haces así no te da ¿O qué? ¡Ay! Lo sé si que te da A ver, tienes que rodar ¿A lo revés ahora? Ah, no Pero te hace insta-kill esto, ¿eh? O sea, no es que te dañe un poco Antes nos ha matado al instante Qué bestia, tío Uy, uy Y ahora tenemos que salir A ver, ahora ya está, ¿no? Ya salimos Pensaba que nos pondría Nos poníamos por aquí abajo ¿Qué? De puta madre el control, ¿verdad? Ha salido... Perfecto ¡No! ¡No! No lo he visto, tío Eso Ay, macho Estoy hablando de tonterías Y no me doy cuenta ¡Joder! Mira, es que se ve clarísimo Es que te lo muestran y todo Te dicen Mira, chico No te enteras Sabemos que no eres muy listo Fíjate bien Que está ahí encima No voy a cambiar, tío No voy a cambiar, tío Siempre seré el mismo Hacer gato ¿Veis? Ya empezamos, tío Tengo que hacer estrategias Para intentar escapar De algo evidente Mira, para arriba Para arriba, para arriba Para arriba, para arriba Esto suena chungo Hostias, cuánta gente Vale, creo que me han detectado No es por nada, pero Algo me dice Vale, me he dado cuenta Que si les das tres golpes a estos Con esta arma Los matas Así que Si les das al cerebro Así que es Es bastante easy ¿Qué son estos? Estos son como los normales Pero sin Sin el traje Sin el arma Y el traje Y todo ¡Ah, que salen de dentro! Llevábamos bichos Tú Llevábamos bichos Estas cajas llevan bichos Hostia, macho Pero, ¿qué dices? No sé por qué Pensaba que eran residuos Qué iluso, ¿verdad? A ver dónde tenemos El checkpoint Vale, pues Habrá que escapar De alguna manera Hombre, a ver Aquí le van a venir O sea, van a venir siempre Refuerzos suyos ¿Cómo hacemos para Evitar eso, tío? Ah, vale Son estos los que Los que los abren Entonces el punto Es matarlos Pensaba que ya lo habíamos hecho Pero no Matarlos a todos Para que no habrán más Te revientan, ¿eh? Ahí hay otro Matarlos a todos Y ahora ya Ya sí que podemos Reventar a estos bichos Que quita mucho, ¿eh, tío? Mucha vida ha quitado ¡Guau, mira esto! Me ha golpeado Mientras me estaba matando Y aún así Joder Vale, ¿y ahora qué? ¿Por dónde salimos? Estamos a 11 A 11 puntos de vida O sea, a 11 Nos roza un pixel De una de estas cosas Y estamos muertos Ah, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, ¿no? Vale Dime, 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 dime ¡Oh, sí! Lo sabía ¡Oh, Dios! ¡Qué bien! O sea A ver, a ver, a ver O sea Los que en verdad Son los amos de aquí Los que en verdad Son los amos Son estos tíos De los cerebros, ¿no? Coño Mi cuarto de general Aquí, tú Y estos dos cerebros Son los que Han creado todo esto Entiendo yo Y que a su vez También han creado Estos bichos Que son como su Bueno, eso Su creación Mediante ingeniería Bio Biótica Y Cosas muy Traumáticas Y con eso Han hecho Estos bichos Que a su vez Recibieron Otra vez No, por favor No tenemos nada De vida O sea De De Nada Me matan Envistiéndome O sea Es lamentable Tío Envistiéndome Tú Y me quitan Media O sea Todo me quitan Vamos a prepararnos Es que no tenemos Nada de armas Tío De munición Armas sí Munición no Tengo granadas Y el misil No tengo nada De energía Si os dais cuenta Y escopeta Y vamos Y la Es cuestión De usar esto Y Y gracias Y da gracias Y lo peor Que es que Hay que hacerlo rápido Porque si no Veis Hemos perdido ya Uy Vale Está bien Porque Un poco Estos se matan Gracias a Los Sobra contra esto Y mueren A ver si se acercan Más Tío Oh Me han dado energía Buah Chaval Qué difícil En qué momento He cogido energía Tío En qué momento Es súper importante Esa energía Hostia puta Tío No sé en qué momento Aquí no hay Verdad No hay nada Que te dé energía Cierto Está jodido Joder Es difícil Es difícil Es por aquí Pasando por aquí Ah vale Hay algo Que me da Ah coño Esto Esto me da energía Putas Vale Si puedo subir Si pudiera subir ahí Ah Tendría mucho ganado Pero no puedo ¿Dónde está? Que no queda uno o dos Que danza Mierda Coño Es que están súper lejos Yo que no puedo dar Ya tan lejos Oh sí Vente 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 cabrón No huyas No Joder puta Bueno Me había fijado Que había esto Hostia Pues es la Es dios esto Lo voy a guardar aquí De hecho Es dios esto Vale Para hacer el puzzle Hay que subir A una de estas Ah Mierda Hay que subir aquí Y después subir Después subir a una de estas Y con esto Subir ahí Bueno No hace falta Coño Solo es destruir Oh shit Va Solo te he hecho el quick save Evidentemente Solo es destruir Con esta arma Vas que chutas Lo repintas un pico Si no es que mueren En el proceso Este es enemigo ¿Por qué es enemigo? Se supone que he matado A todos los que se controlan ¿No? Los controles ¿O no? Tengo que llegar aquí Ahora ¿Veis? ¡Hijo de puta! ¡Ah! Hay uno ahí Hay uno que los contro... Puta vida Ya está Estáis a salvo Chicos Me ha costado Pero estáis a salvo ¡Ah! Estos saltos Además con las cintas De por medio Dios Ahora ¿Por qué no se mantiene el movimiento? ¿Dónde está la Inesia ahora? Ya no he saltado No sé por qué Oh Dios Oh Dios Espera 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 ¡Penomeno! ¡Pero no me tires! ¿Por qué sale uno de esos de vez en cuando? ¿Dónde está? ¿Los invoca desde ahí? What the fuck? Ay que se puede Se puede pasar por encima De algún modo ¿Qué desco? ¡Joder! ¡Joder! Oh Dios ¿No entendéis lo frustrante que es Intentar Hacer algo Y que no te salga nunca Porque Porque no te sale nunca Esperaba uno ¿Eh? De esos Hasta que los controlaba desde aquí Nada igual tío Si podemos ir tirando así Tomarla No guantos ¡Ay! ¡Virgen! La Virgen le ha matado ¡Ay! Hay bichos Ahí Ahí Al final me he chocado Contra alguien O contra Contra el suelo Tío He chocado Joder Que difícil está Pero sin duda Lo más fácil Es llegar al frente O sea Sudar polla todo Por culo Todos los bichos Joder Estos daños Que me van haciendo No deberían ser No debería ser Igual que los vórticos Andando por saco Tío Joder Debería intentar Equivarlos Y que no me dicen nunca Porque el Mebradero Enemigo Son los Terepelos esos Se esconden ahí Joder Es que Se mueven un montón ¿Queréis parar? Por favor Para esta zona Vamos a hacer otro Wixave aquí Esto está como Limpiado un poco No sé por qué Quitan tanto Y sus versiones Con arma No quitan Tanto O sea No Pero curame Con algo Cabrón Curame Tiene que Tiene que haber Algo de curación Aquí Por favor No pido Por favor No pido Miracubos 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 Pero por favor Que tengo Cuatro puntos De vida Eso sí Estoy al cien por cien De munición Eso sí Pero cuatro puntos De vida Por Dios Por Dios Por favor Por favor No te dan nada No te dan nada Será imposible esto Eso es para saltar ¿Y esto qué es? Coño Coño La virgen Oh Oh Menos mal Que gustirritín ¿Verdad que sí? Sí Lo siente Mira como lo siente Oh Dios Qué bien Tío Sí señor Pues nos lo hemos pasado Madre mía Increíble Difícil Ese trozo Ojo Eh Difícil Tío Pero muy Coño Coño Hostia He subido Tengo que seguir Por aquí Burlando Pues supongo Que a partir de ahora Todas las escenas De lucha Te van a poner Te van a poner Los cristales Hostia puta Tío Con el Con el caerme Qué rabia me da Tío Dios santo bendito Pues te van a poner Las Esos cristales verdes Que te dan energía O sea Te dan munición Para no tener que Estar preocupado mucho Con el tema munición Porque realmente Estamos en la mierda Sin tener en cuenta La munición De estas armas Energéticas El resto Apenas tenemos Nada Tío Han podido invocar A uno solo Ja Pringaos Pringaos Vamos con esta Ey Se llevaba Algo No tiene protecciones What ¿Qué le da? ¿Qué le da la protección? Amigo Está rotísimo Macho ¿Pueden levantar puertas Aquí? Hay puertas Rocas Como si fueran Nada Hola Coño No No Pero Por favor Pero ¿Por qué Siempre salta A vacío Tío? ¿Qué Qué Pollas? ¿Qué Mierda? ¿Qué Mierda De De Mecánicas Esta Tío De saltar A vacío Siempre Macho Que yo me pongo Aquí Porque Bueno Porque es Lo que Tiene que Suceder Pero Ahora Que esto Me envía A tomar Por Q Ya es Otra Cosa Vale Ahora No depende De mí ¿Qué Dices? ¿Esto Existe Todavía Todavía Podemos Caernos Un montón Vamos a hacer Otro Wix Ah vale Claro Esto puede Pasar Pero Nosotros No Intrincante Cuestión Si nos ponemos Encima Tampoco Podemos Pasar No No puedo Hacer Esto No Ah vale Ja Dan esto También Un poco Para Curarte Un poquillo No No Dios Lo odio 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 Todo lo que sea Parkour De Half-Life Y todo lo que esté relacionado Por favor Hostia puta Tío El tema de caerse No caerse Es horrible Es horrible No podemos Dejar de hacer El tonto Por el amor De Dios De Jesucristo Jesucristo Es piadoso Es que no sé Es que ya me da para guardar Todo el rato Es que no sé Tío Si lo hago Si lo hago rápido Esto podría ser una rampa Y no Han hecho que sea un poco Para tocar los huevos Tocan los huevos Me cago en Dios Hay otro bicho De estos Tiene dos cristales Este es chulo Este tiene dos cristales What? Que me ha tocado Que me haya reventado Me ha tocado Me ha tocado Me ha tocado tío Me he cago sin nada de vida En un periquete Esto podemos moverlo Pero hay que ir por arriba Joder Y esto si lo haces Con los bichos Pues me temo que Va a ser un puzzle Complejo Complexe Me he quedado un poco Así tieso Ahora Coño Ah vale Ah vale Está por aquí abajo Por eso te dan este Este paso Eh Oh Me ha aguantado esto Si Dime Dime Que puedo subir Siempre Tengo que caerme Siempre Es la norma Es así Bueno mira Nos ha ido bien Podemos tomarnos A curarnos No es malo No hay mal Que por bien no venga Dicen Pues eso 7, 8, 9 Y 10 Estamos full HP El salto El enemigo natural Peor que el lag El salto A lo menos de este juego Enemigo natural Con pirmed Vale Era por aquí Que no hacía falta Hacer ese parkour Que hemos hecho Por cierto Ahí Aquí Si, si, si Bonitas muertes Si Ya dos 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 Contad Que alguien encuentra A veces que hemos muerto Ya En lo que llevamos De episodios Bueno Lo que llevamos ¿Cuánto llevamos? Por cierto ¿Como una hora o así? Bueno Puede que menos En fin Un montón de muertes La mayoría por caída O por tontería Pero muchas muertes Muchas, muchas Es como de space Casi No hace falta No, no Salir No, no Y volver a caer Es que volver Es que que puta inercia Es esta tío Que no lleve Joder 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 María y dolores María y dolores Por favor Oh Otro checkpoint Que mis Checkpoints Son estos Por cierto Creo que es Un mejor Checkpoint Pero bueno Dios No se va a acabar Nunca Ay Mierdas The energy Ah, no hace falta Coño Podemos Podemos Y echar Tanta sangre Que de repente Pues Plasta Te bugueas aquí Pero Dios Por fin Si Victoria Ya está Hemos ganado O que Oh No se porque voy Aquí Es la Es la motivación Ya de ver eso Y decir Hostia Que bien Vale Hay otro más Lo de este va a ser más jodido Porque tiene Veis El típico Tiene tres puntos Que toca Las hueveras Entonces Estos tres Están por ahí Vale Tres zonas distintas Empecemos Empecemos a saltar Hostia No Por favor Fantástico Fantástico O sea Me ha tirado Tres piedras En la cabeza Y estamos muertos Ya O sea Ay Dios Tiene bien escondido El cabrón O sea Yo que te quite O sea Que te tire piedras Y te quite un poco de vida Vale Pero que te quite todo Casi para matarte Macho Que puta exageración Es esta Tío Estamos locos O que pollas pasa Tío A ver Que se supone Que hay Hay otro trampolín De estos Biotrampolín Ah vale Oh que susto Que susto Vale Tenemos que darle ahí Cuando Ok Creo que me he dado Pero bueno Estamos bien Ok ¿Dónde está? Está ahí Uy Uy Este tenga que pensarlo más Hemos tenido suerte Porque no lo he pensado mucho Yo Porque había tres Había tres Ahí Este sube la sangre Otra vez ¿No? Venga chorrazo Chorrazo de bueno Vale Uno está en la mierda ya Así que Podemos pasar por aquí Y Lo jodemos Que uso esto Para joderle Pero Macho Podría haber usado Otra arma Vale Uno done Uno está brillando Está guay Porque que no funcione Significa que brilla Bueno Tiene sentido En cierto modo Como una arma ¿No? Como que Esto no funciona Algo pasa Vale Espérate Ahora sí Vamos a usar esta Donde brilla La puerta esta Quiere decir Que hay un bicho De esos Ah y aquí Te regeneran Esto que Poyas Esto Oh no Oh no No Que los va a poseer A todos Y son muchos Coño Que daba otro Pero cuantos Tiene Cuantos cristales Tiene este Cuantos cristales Tiene Que tampoco He ido a curarme Y había De esta De curación O sea Cada vez que Vayamos a uno Estaría en curarse Por si acaso Te tiran piedras Y te quedan Toda la vida Pues Por eso Más que nada Aunque ya no podemos ¿Verdad? No ya no podemos Oh que bien Oh casi lo tenía Lo tenía casi Espérate Voy a hacer un load Del último Ah es que el último Es Macho Hemos hecho El quicksave Super mal Tío Oh que rabia Me da esto Se cierra Además Todo De dos huevos Ode Perfecto Super rápido Joder tío Parece que lo hace Sin ganas Uf 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 A ver Espérate Si por aquí mismo Hostia Chorrazo Es verdad Hostia Bastante original Ah Me he dado Tío Uf No he cagado a nada Pero lo hemos conseguido Oh Tío Vamos a tres de vida Tío Así se juega Wee 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 No 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 Dios Dios De retraso De retraso Chico Hostia Puta En serio Me ha golpeado Ahora algo Ay Eh ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Ah vale Oh Menos mal Ay no ¿Qué coño? Si habíamos roto eso El juego es bueno Vale A ver si podemos no caer Otra vez Que ya sería como La No sé La sexta La séptima Pues que va La décima Ya Ya vamos cayendo Todo el día Cayendo y saltando Y muriendo Y caiendo Y venga Y venga Y venga Vale Eh Pues ahora nos falta uno Ya Ya estaría Otro Wix ¿Qué es este de aquí? Que va a ser lo mismo Este va a tener bichos Este va a haber caja No Todo lo que os comentaba Los vamos Los vamos Y señores Vendrían a ser Los Estos Los Eh Los controllers Son los vamos Y señores El resto No vale un carajo Vale ¿Esto puedes destruirlo? No sé por qué Pero es divertido ¿No? Pero ya por dos Qué divertido Vale ¿Qué hace esto? Ah vale Coño Joder Es verdad Que siempre hay uno de estos Ué Que no 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 te llega Ué Por fin Vale Láseres tenemos aquí Cuidadín 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 Va Este va al revés O qué Tío Que se cae Vale Vale Esto levanta Todo O sea Hay que ponernos Aquí Qué guay Tío Es muy original ¿No? Está muy bien Uy Este está Vale Este hay que ponerse Aquí en la punta Hostia Vale Qué guay Modan mucho Estos puzzles Tío Están muy Muy encontrados Venga Para arriba Ué Sangre Y revienta Todo A ver 100% Demunición Oh yeah Oh yeah Pues ya está Ya tenemos Hecho esto Nos va a faltar Bueno Tío Vamos Gracias.